Hola locos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video 50 cosas sobre mí y ahí se una hace como un año y ahora voy a hacer otra porque me he dado cuenta de que han llegado muchas personas nuevas al canal que no me conocen así que empezamos Número 1 Ver los videos de Dross me inspiró a hacer este canal Número 2 Mi nombre completo es Felipe Alejandro Briones Pérez Número 3 Tengo una cicatriz aquí en mi boca porque cuando era niño me apreté jugando taca-taca estos juegos de monitos que patean la pelota Número 4 Mi cantante favorito es Rake el mexicano que se canta Noviembre sin ti o muchas canciones 5 Desde niño tuve la idea de ser el elegido para algo grande en esta vida para hacer algo grande en esta vida no sé por qué Número 6 Mi película favorita es Corazón Valiente de William Wallace Número 7 Mi primer trabajo fue haciendo bolsas en un supermercado yo le hacía las bolsas a la gente que iba a comprar Número 8 Yo fui de los que creía que en 2012 se acababa el mundo cuando estaba de moda que decían que los mayas habían predecido que se iba a caer el mundo yo fui de los que creyó que el el 21 parece que era de diciembre del 2012 que se acababa el mundo Número 9 Me gusta tomar fotos a los hoteles en los que me quedo no sé por qué aquí les dejo algunas Número 10 Sobreviví a un accidente en moto y a un accidente en auto por eso no tengo ninguno de los dos no tengo ni moto ni auto porque les tengo respeto Número 11 La persona que más admiro en el mundo no es Einstein, ni Tesla ni el Papa es mi mamá y mi abuela Número 12 Mi equipo favorito en el mundo, en todo el mundo de fútbol es la Universidad de Chile me gusta el equipo me gusta el color de la camiseta el azul me gusta Número 13 En su momento en su momento cuando estaba de moda fui adicto a Facebook creo que todos fueron un poco Catorce cuando era niño fui monaguillo de esos niños que ayudan al sacerdote de esos niños que ayudan al sacerdote con el vino, con el pan Número 15 esto ya los que me siguen en Instagram posiblemente lo saben no tomo alcohol no fumo drogas ni nada hace un tiempo Número 16 Mi actividad favorita es ir a una ciudad en la que nunca he estado aunque sea un pueblo pequeño aunque sea una ciudad muy pequeña me gusta ir me gusta la sensación de estar ahí en un lugar que nunca he estado Número 17 Cuando era niño me hice pasar por mi hermano mellizo en la escuela finalmente se dieron cuenta pero duramos como una clase Número 18 me encanta comer limón con sal no sé por qué me gusta el sabor ácido con la sal me gusta Número 19 esto es algo raro que me pasó una vez una vez una noche vi a un ovni en el cielo el cual me siguió todo el camino hasta la casa todavía me acuerdo de ese día fue por la carretera Número 20 Nunca me he subido a un barco he estado en motos en trenes en aviones en autos pero nunca he estado en un barco no tengo miedo simplemente que no no se me ha presentado la oportunidad 21 Cuando la gente me ve en la calle cree que me conoce no sé por qué pasa eso 22 Le tengo miedo a las inyecciones no me gustan me causan rechazo me gustan las inyecciones la jeringa 23 Cuando niño para mi cumpleaños mi familia hacía dos tortas una por mí y la otra por mi gemelo ahí les dejo la foto 24 Me pongo nervioso cuando me miran desconocidos me da vergüenza no sé por qué 25 Soy de los que se ríe en momentos difíciles voy a estar en el peor momento de mi vida y siempre me me río no sé sale una risa de mí aunque esté llorando o muerto de miedo sale una sonrisa así que eso ahí están las 25 nuevas cosas sobre mí si este video se apoya en este video si le gusta puede que haga una tercera parte más adelante comentenme acá abajo cuál fue de las 25 cosas la que más les llamó la atención y por qué me gustaría mucho saber abrazos hasta pronto no sé no 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 todo